Un ciclista fue atropellado por un automovilista al pasarse el alto entre las calles de San Pablo y Correo Mayor, en el centro histórico de la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron este jueves por la mañana y el video difundido por un usuario de Twitter que aseguró que el incidente fue intencional. En el video se observa al ciclista circulando en el pasaje de San Pablo, cuando el conductor golpeó en la parte trasera de la bicicleta. Al instante, esta es derribada y cae enfrente de una anidad del metrobús. El conductor tenía el alto, el cual no respetó provocando el incidente. Inmediatamente, las personas que presenciaron el hecho llamaron al oficial de tránsito. Después de que el joven ya estuviera en el suelo, otro ciclista que grabó el suceso se acercó a socorrerlo. En el video también se aprecia cómo el automovilista comenzó a intercambiar palabras con las personas que se encontraban en la zona, quien al ser cuestionado por pasarse el alto, negó que no hubiera respetado el semáforo. ¿Te estás pasando el alto? ¿Este es el alto? ¿Cuál alto? ¿Cuál alto? Pues ese, ese alto, ese alto. Sí, ¿cómo no? Cuando llegó el oficial, los testigos comentaron que el conductor lamentó el auto con toda la intención. El hombre continuó en el suelo, mientras que el otro ciclista quitó la bicicleta de la marcha del metrobús.